Hola, bienvenidos a Learning Gideon de nuevo. Mi nombre es Aisla Celedón. Vamos a continuar con leyendo este libro que se llama La Unción de Débora. Este libro es un estudio que yo hice en inglés con unas americanas, entonces me gustó muchísimo. Entonces quise leerlo en español. Para ustedes, puede ser que ya en unas semanas ya comenzamos el estudio con un grupo chiquito de la iglesia, pero ya tenía, ya quería tener por lo menos grabadas, grabada una parte del libro. Porque pues yo ya lo escuché y lo hice en inglés, pero me gustaría hacerlo en español con ustedes. Entonces se llama La Unción de Débora. El Llamado a Ser Una Mujer de Sabiduría y Discernimiento. Y si no han mirado, si no han mirado los otros videos, miren los otros videos. Esta va a ser la parte 3. Y pues estamos aquí, you know, leyendo cada vez un poquito, you know, más. Ok, entonces vamos a comenzar en la parte donde pues que ya habíamos dejado y no pasamos por esta parte que habla de la autoridad y el transmitir a la palabra. Entonces, ok, vamos a continuar con esta parte que es titulado La Oración para Activar el Don de Profecía. Mucha gente pues, you know, creen en profetas y, you know, la Biblia sí dice que hay muchos profetas y hay personas que sí tienen ese don. Entonces, hay dones que uno le pide a Dios y que se los da. Entonces, esta es una oración para activar el don de profecía. Señor, creo que tú eres el buen pastor y yo soy tu oveja. Creo en tu palabra que dice que yo puedo oír y conocer tu voz. Tus ovejas reconocen tu voz y te siguen. Yo no seguiré una voz extraña. Y se está refiriendo a Juan 10, 4 a 5. Padre, soy una de tus ovejas y te pido que actives tu voz en mi corazón. Quiero escuchar tu voz en un nivel superior. Que el don de profecía se active en mi vida. Quiero oír y transmitir tu voz a mi generación. Por fe activo el fuego de don de profecía. Segundo de Timoteo 1, 6. Reprendo todo espíritu de temor que bloquea el fluir del espíritu en mi vida. Abro mis oídos para que puedan escuchar tu voz. Despierta mis oídos cada mañana para escuchar tus amorosas indicaciones. Dame la lengua de los sabios para poder dar palabras a tiempo a aquellos que están cansados. Isaías 54. Señor, abre las puertas de mi corazón para que puedas entrar y enseñarme. Deseo cenar contigo, deseo que me muestres tus caminos, deseo que me des comprensión de las cosas que me rodean. Deseo que me digas lo que necesito decir para cumplir la tarea que me espera. Declaro que abriré mi boca y tú la llenarás con tus palabras. Salmos 81, 10. Profetizaré a los huesos secos de mi generación. Profetizaré vida y esperanza a los desesperados. Ezequiel 37. Permite que mis ojos estén abiertos para ver desde tu perspectiva. Primera de Corintios 2, 9. Permita que mis oídos estén abiertos para oír tu verdad. Permite que mi corazón sea puro para percibir tu voluntad. Señor, pon tu verdad eterna en mi corazón. Ecclesiastes 3, 11. Entonces, ese fue el capítulo de 6 que terminamos. Vamos a comenzar el capítulo 7. Y vamos a leer una parte para seguir. Porque estoy tratando de hacer los 10 minutos, no menos de 20 minutos cada video. Para que puedan meditar en lo que estaban escuchando y leyendo. Los capítulos 7. Y levantándose, Débora fue con Barak y Cedes. Jueces 4, 8 a 9. Barak, un gran hombre de fe, es un modelo a seguir para los líderes ministrales de hoy. Sus acciones son un ejemplo clásico de sabiduría de un hombre que reconoce el poder potencial de la contribución femenina a un equipo de liderazgo. Barak, como comandante de los ejércitos de Israel, no habría oído a la batalla sin Débora, quien tenía una innegable conexión con Dios y grandes características del líder. Él tenía conocimiento de que no obtendría todo el honor por la victoria. Jueces 4, 9. Pero su prioridad era el bienestar de la nación. Él sabía que sus esfuerzos combinados asegurarían el éxito del desafío. La respuesta rápida y humilde de Débora evidencia que ella también sabía que su presencia era esencial para la victoria del ejército de Israel. Contrario a la creencia popular de que Barak era un cobarde, yo creo que Barak era un hombre de fe que admitía la importancia de la presencia del liderazgo de Dios, dirigiéndolo en batalla. Débora era una mujer con un alto nivel de comprensión espiritual y carácter y era una de los pocos jueces que no estaban corrompidos por la influencia y el éxito. Su presencia en el campo de batalla inspiró y estimuló a los soldados para ir a la guerra. Su presencia les dio la seguridad de que Dios estaba con ellos en victoria. Débora le respondió a Barak que ella iría con él a la batalla. Sin embargo, a nadie no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová y Cisiana a jueces 4.9. Esto no era un reproche. Débora no se estaba refiriendo ni siquiera a ella misma, sino al propósito de Dios. Débora estaba profetizando sobre el desenlace final de esta batalla. También hacía referencia al hecho de que Dios había reservado ciertas victorias para sus mujeres sequereras. Barak demostró respeto para la mujer que poseía la autoridad. Y no temió compartir su éxito con ella. También era una estrategia y no temió compartir su éxito con ella. También era una estrategia y exhibió sabiduría divina teniendo una ungida de Dios en su equipo. Él no estaba de acuerdo con la creencia popular de su época. Él comprendía el poder del trabajo en equipo. Me gusta cómo Mateo Henry describe su trabajo de equipo. Vemos cómo el trabajo y el honor de esta gran acción se dividen entre Débora y Barak. Ella como la cabeza da la instrucción y él como la mano hacia el trabajo. Así Dios da sus dones de diversas formas. El equipo somete a su enemigo bajo la mano de Dios. Débora y Barak son grandes ejemplos del poder de la colaboración. Colaboración significa trabajar con otra persona o con un grupo con la finalidad de hacer o lograr algo. Colaboración es también el acto de trabajar con alguien para producir o crear algo. Si el cuerpo de Cristo desea manifestar todo su potencial, debe existir una nueva revelación o enseñanza sobre los hombres y las mujeres trabajando juntos en el reino. Algunas no asustan la idea de trabajar con otros porque nos sentimos amenazados. Podríamos preguntar, ¿Tendré algún crédito por mi participación? ¿Quién será quién quiere ser uno entre muchos? ¿Sólo un rayo de la rueda? Debemos librarnos de esta mentalidad de superestrella y actuar humildemente. Esta actitud narcisista es endémica en la cultura de nuestro tiempo y se estimula por los medios de comunicación y los reality shows. Lamentablemente, esta actitud se ha colado dentro de la iglesia. Colaborar no tiene que ver con abandonar nuestro individualismo o individualidad. Muy al contrario, se trata de alcanzar nuestro potencial. Colaborar notó el potencial de Débora para liderar en medio de la crisis y supo que esto era valioso para el éxito del equipo. Su don profético para inspirar y movilizar trajo cohesión al equipo. Antes de que Dios informara a Débora del rol que ella tendría en su plan para expulsar a los canaeos, ya ella organizaba tribunales y realizaba juicios civiles para el pueblo en las zonas montañosas. Débora era conocida como una mujer sabia que tenía una profunda conexión con Dios. Ella era una profetisa capaz de discernir la intención y el propósito de Dios. En la época de los jueces, el liderazgo estaba en crisis, pero Débora servía por su lealtad a Dios. Colaborar es traer nuestros muchos dones a la mesa y compartirlos para el logro de una meta común. Trata sobre traer nuestras ideas, pasión, mente, corazón y alma a nuestro liderazgo y soledad. Como creyentes del reino debemos darnos cuenta de que todos estamos en el mismo equipo y que nuestro éxito depende de los aportes de cada miembro. Dios requiere que cada hombre y mujer deje toda carga de lado trayendo lo mejor de sí y la mesa y enfocarse en la meta en común de alcanzar a los perdidos para Jesús. Entonces ese es el final de esta porción que voy a leer y la próxima semana voy a leer en la otra parte. Otra vez mi nombre es Isla Celedón. Me estás escuchando aquí con Learning Idiom. Soy una de las maestras que enseña inglés y español virtualmente. También le ayudo a las personas si tienen necesidades de un agente de bienes y raíces. Yo soy un agente de bienes y raíces del estado de Arkansas, pero aunque no estás en Arkansas, siempre te puedo referir a un agente en tu área. Y también le ayudo a las personas a publicar sus libros. Entonces si necesita cualquier de mis servicios, me avisa. También soy ordenada y tengo mi licencia para poder casar a las parejas o ir a un servicio de funeral. Entonces ahí me avisan si necesitan cualquier de mis servicios. Otra vez mi nombre es Isla Celedón y estás escuchando aquí con Learning Idiom. Dios me los bendiga y me los guardes. Y que la paz de Dios siempre esté con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Adiós.